¡Idiota! Estás despedido. ¿Tú fuiste el que le disparó a mi hijo? ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¿Qué está pasando? Le doy lo que quieras. Tengo mucho dinero. Tu dinero compró a todo el mundo. Convirtió a mi yerno en un criminal. ¡Encubrió a tu hijo, criminal! Sí. Ahora lo estás entendiendo. Solo quería proteger a mi hijo. Como cualquier padre lo haría. Tienes razón. La manzana jamás cae lejos del árbol. Es solo un chico. Si tienes edad para matar, Tienes edad para morir. No. 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 Dime, ¿qué tienes? Me duelen los pechos. Es igual que su padre. Los policías y los abogados tienen un nexo interesante en más de 20 casos. Desde infracciones de tránsito a crímenes más graves. ¿Por ejemplo? Tráfico de drogas y personas, consumo, etc. Siempre trabajaron juntos. Y en cada instancia. Nadie fue a la cárcel. Aunque hubo un caso que involucró a la familia Davis. Ok. Meses atrás, el hijo fue parte de un accidente. Sí. Murieron cuatro personas y una salió herida, incluida una niña de cinco años. Una familia británica. ¿No son americanos? No, británicos. Los Cooper. ¿Indultaron al hijo? Al parecer, el esposo era el que manejaba el taxi. Le pagó un extra. Le dijo que siempre había querido conducir en Bangkok. Se confundió y se metió en sentido contrario. Y chocó de frente con el hijo. Sí. Esa es la versión oficial. No por culpa de las víctimas de homicidio. Entiendo. ¿Qué piensas? Lo mismo que antes. La ley es la ley. La justicia por manos propias es homicidio. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Gracias!